Seguimos en Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida y para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Queremos agradecer la sintonía en la amplia red de Gerencia para Todos a una red de radio y televisión. También gracias por seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos, y usar nuestras aplicaciones, el blog de intercambio y emprendimiento gerencial, libros productivos, la máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos que también circulan en todas las salas de espera. Estamos hoy conversando con el economista Carlos Panza y ya hemos, bueno, relatado el caso venezolano parcialmente porque llegamos hasta el año 2008 cuando le quitamos tres ceros, tres ceros le quitamos, porque el dólar estaba en el año 2007 en 4.000, perdón, no, llegó así, llegó en noviembre del 2007 llegó a 6.100 bolívares por dólar y después en enero del 2008 se hizo la reconversión, ¿es el término? Sí, 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 es el término. Ajá, y pasamos a 5.35, pero claro, le quitamos, le quitamos tres ceros. Claro. Quitamos tres ceros a la moneda, entonces, ahí surgen las paradojas, ahí comienzan las paradojas a funcionar, es decir, realmente ahí estábamos a 5.35, realmente estábamos, así es la primera pregunta, estábamos, volvimos a 5.35 bolívares por dólar, ¿eso era verdad? Por supuesto que no, era una tremenda ilusión óptica disfrazada de practicidad, el gobierno lo disfrazó como un tema de que, bueno, era más práctico manejar las grandes cifras, ¿no? Pero si tú a partir de ese momento, incluso solo puedes hacer ahora, por un día haces un ejercicio práctico de colocarle los ceros que le quitaron a la moneda, y ver lo que compras cada día, o sea, un café, una aremba, y le pones tus tres ceros, vas a evidenciar el impacto brutal que hay sobre los precios, ¿no? Así es. Hay muchas personas, hablando ya de soluciones, porque este programa trata de presentar soluciones, hay muchas personas, especialistas, científicos, económicos, que hablan de soluciones como, por ejemplo, dolarizar la economía, es decir, como existe en muchos países, el caso es Panamá, por cierto, que tú conoces muy bien, porque brindas asesoría en Panamá, y en Panamá circula el dólar, ¿no? Sí, de hecho, Panamá es un caso muy subgénero, porque la moneda oficial no es el dólar, la moneda oficial es el Balboa, lo que pasa es que tiene una paridad uno a uno, de hecho, muy poco, pues, estos billetes de Balboa, obviamente, pues, al ser una paridad uno a uno, la moneda de uso corriente es el dólar, pero hoy los billetes son monedos, ¿no? Caso distinto fue la organización de la economía ecuatoriana, que creo que eso, si no me equivoco, fue bajo la presidencia de Yamil Maguán, porque no estoy muy seguro de si ese fue el presidente que dolar hizo. Sí. Pero, bueno, pareciera que de hecho nuestra economía está dolarizada, y quizás tiene un poco sentido cuando notas que, bueno, el valor de los bienes, de los servicios, bien sea importado o que tenga algún componente importado, contra lo que es el ingreso de las personas, ¿no? Ahora bien, si la dolarización es o no es una solución, yo particularmente pienso que no lo es, ¿no? Básicamente porque una vez que dolarices, ya pierde el país el control de política monetaria sobre los monedos, ¿ok? Ya se rige estrictamente por la política monetaria que maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si es el dólar, porque si se elige, un país elige, bueno, yo voy a elegir el euro o el yen. Claro, igualmente, igualmente, está atado a los designios de los monedos monetarios del país. Pero, pero al final, al final, al final, para contrastar ideas. Ajá, está bien, pero si yo funciono en dólares, ¿verdad? Compro los carros en dólares, uso tecnología que es en dólares, viajo en dólares, la industria petrolera nacional, en el caso de Venezuela, funciona y se comercializa en dólares, tendría sentido el funcionario en dólares. Es más, cuando todos los funcionarios y las cuentas nacionales que tienen que ver con el ingreso petrolero, pues, y con los egresos y con las balanzas de pagos, todo se denomina en dólares. Al final del día, pues... Podría ser uno que está tentado a pensar eso, pero en una economía abierta, en donde haya flexibilidad en los mercados, y en donde haya un manejo adecuado de las políticas monetarias y las políticas fiscales, no deberían haber estos apavientos con las monedas. Oigo, lo que te cité hace poco, Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia... Por cierto, también hay monedas, sobre todo las principales que se cotizan internacionalmente, en las bolsas y los índices de monedas, todos los días. Entonces, de alguna manera, los grandes mercados fijan el valor de esas monedas con respecto a las otras. Se cotiza todos los días. El yen versus el dólar, el dólar versus el euro, en fin. La tarea, la tarea, la tarea interna la tiene, en este caso la tendría Venezuela, en el sentido de fortalecer un tejido económico, industrial, interno, y es importante, de tender a ser menos dependiente de las importaciones, de tender menos dependiente de los ingresos petroleros, que obviamente lo tuvan, para entonces dar... Creo que hubo una caída de la señal. Vamos en un momento a restablecer la señal con el economista Carlos Panza. Vamos a una pausa y ya regresamos.